¡Suscríbete al canal! Esta sección, ahora puedo decir también otra vez, por segunda vez, puedo decir que todas las fotos me las mandaron suscriptores del canal, o gente que al menos ve los videos de perdida. Pues entonces, para no quitarles mucho tiempo, vamos a empezar con la primera, pues sí, obvio. Y, miren, entonces como pueden ver, lo que puedo ver a simple edita es que está bajita atrás. Bueno, parece, creo, no sé, se ve bajada atrás. Trae el vampiro, murciélago, plástico, no sé cómo lo conozcan. Trae alguna que otra calca bien, el colorcito es el lila, también, se le ve bien. Trae suspensión de gas, está bien cuidada la moto. Bueno, en fotos, pues es una cosa, y en personas, pues ya es otra. También podemos ver el posapía amarillo, parrilla, detallitos blancos, el bote de nitro, el gualafango como lila, morado, sí, un colorcito así. Y, pues la neta, le voy a dar 10 de 10 a la moto a esta, gente. Está, está bien la neta, no digo que está mal, pero está bien, bien, bien. Bueno, gente, ahora nos pasamos a la siguiente, que es esta. Esta, lo que puedo ver, es que trae los, el tablero, ¿sabes cómo? Los trae doblados así, tiene el codo, le falta filtro, no sé si esta moto está arreglada para las carreras, la neta. Pero, a mí no me gusta así. Porque, pues, detalle estético, pero si está para las carreras o la quieren para algo así, está bien. Pero el estilo se le ve bien, los guardafangos, el color, está bien, está ahí los amortiguadores acá, trae unas luces. Yo te entrego unas así, verdes, abajo. El codo ese, pues mucho ruido, obvio. Y el asiento no tiene parrilla, el manubio rojo como que no va con ese estilo. Digo yo, no sé, la verdad. Se me hace. Entonces, ¿qué puedo decir de esta moto aparte? Puedo decir que, pues le doy ocho, la neta, porque no me gustó al cien. Por eso que les digo del, del, del filtro o del, o del, o del codo, todos esos detallitos así son los que no me gustaron, la neta. Pero bueno, se va con ocho de diez, gente, así de fácil. Y nos pasamos a la tercera. Esta, la verdad, no tiene mucho, pero el, el, el color sí me llamó la atención. Bueno, no, no me llamó la atención en sí, pero, la verdad se le ve que nomás trae dos, trae dos faros auxiliares o duales, no sé cómo los conozcan, abajo de las barras. El vampiro. Y nada más, el detalle también que puedo ver es que está, se ve bajita, pero es por el, es por los manubios. Porque realmente baja no está. Y puedo ver también, entonces dice, el colorcito rosa, como que a la vez cuadra, bueno, sí cuadra. Y la moto parece que es un Fernando, algún Fernando, no me acuerdo quién me la mandó, la verdad. Lo dice Ferni, en el cubre de cadena. Ferni. Y pues se ve nueva la moto, nuevecita, se ve. Bueno, como les digo, en fotos es una cosa en personas otras, pero no creo que esté tan, 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 tan mal en personas. La neta, está bien la moto, le doy 10 de 10. Así de fácil. Bueno, ahora nos pasamos a la siguiente. Este también, pues, todas me las mandaron. Pero, pero de este, esta lo que puedo ver es que tiene el puro, trae unos manubios, ¿cómo llaman? De esos rectos como los que trae el azul, pues. Mírala, aquí está la, aquí la tengo atrás de mí. O de esos mismos, pues. Entonces, también puedo ver que trae, trae la calca esta, de Tecata, a ver qué chingados es verdad. Y pues nomás, gente, la verdad, no tiene muchas modificaciones. Le guardo un 9 de 10, porque si le faltan cosas. Y pues, ¿qué puedo decir también? No, es que realmente no tiene mucho la moto. Realmente no tiene mucho. Bueno, ahora nos pasamos a la siguiente. La neta, esta motocita se ve bien, la neta. Como podemos ver, trae la cola de RT200 atrás. Trae calcas, no exageradas, pero ni poquitas tampoco. Estas líneas fueron las que me llamaron la atención. De verde, amarillo y rojo, creo. O rojo, amarillo y verde, perdón. Y trae, ¿cómo se llama? Pues lo mismo que le ponen a todas, el vampiro. También el descubre barra, eso también está bien. Te hacen un parón. Ahora que la azul trae, le han hecho un favorzote, gente, la neta, con las barras. Y pues, también trae una línea roja en el ring. O sea, como que no baja, él me hace. Pero pues, si así la quiere cargar al dueño, adelante. Y esa esponja también a mí no me gusta ir. A mí no me gusta ir. Y pues, ¿qué puedo decir también? Pues nada, no tiene, no tiene, ya fue todo lo que le dije. Y bueno, ahora nos pasamos a la siguiente. Nomás espérenme tantito. Bueno, gente, ahora sí seguimos. Como pueden ver, ahora en la siguiente moto. La neta, esta moto la estuve observando y está la neta algo bien. Dice en la llanta, Godbys, buenas vibras, algo bien. El colorcito amarillo acá le queda placoso. En todos dice Godbys, que trae calcas acá. Se ven algo bello. Y también trae la balita esa. Trae la bala esa y... Se ve bien, la neta, gente, la moto esta. Trae manuro y tres piezas. Blanco y guantador, no así. La neta, pues, se ve bien la moto esta, gente, sinceramente. Le voy a dar 10 de 10 hacia el albarazo. Bueno, gente, nos pasamos con la siguiente. Lo que puedo ver, a simple vista, es que trae los dos dualis en vez de direccionarlo. Si no, digo que está bien. También me gustó la pipa esa que trae. Se ve algo brillante, azul. Algo bien se le ve. A estar acá, machín. No, y cómo es sonar esa pipa. Y, pues, pues, nada más, porque la carrocería se ve bien. Los manubros también se ven bien. El único detalle relevante realmente es la pipa. Y no sé qué trae atrás, porque, como digo, no alcanzó a ver tan bien. La neta, se ve bien la moto esta, gente. 10 de 10. Nomás por la pipa. Bueno, gente, nos pasamos a la siguiente. La neta, lo que puedo ver, trae dos dualis. No sé si sean de 12 o de 24. Pero, cómo es de alusar esa moto. Los manubros. Algo más o menos. La carrocería también está chila. Esa de té. Saben si saldrán nuevas todavía, no es que ya no. Y también el vampiro. Trae una bala como la que traigo yo. No más que, pues, buena, nueva. Y la que traigo yo está toda fe. Porque, también lo que no me gustan. Y lo que no me gustó esta moto más, gente, fueron los rines. ¿Por qué? Porque esos rines no duran. Y yo, mi experiencia, esos rines se enchuecan de volada. También depende del trato. Pero, pero a mí no me gustan porque hacen bien feos. Y se enchuecan. Y que los rayos, bebes, que pican la cámara. Y que, gui, 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 ya se las hagan. Y pues, realmente esta moto no tiene mucho. Le voy a dar nueve de diez. Pero, no más porque no me gustaban los rines. Pero, si el dueño así la quiere cargar, adelante. Cárguela, sí. Mi opinión vale para pura verga, así lo digo. Bueno, ahora sí nos pasamos a la penúltima moto. Sí. Esta moto, la neta, está chingona. Trae su cola R200. La pintaron roja. Se ve bien. Los rines de orilla croma. De orilla con la línea amarilla. Los martíbulos en los pintados de amarillo. Le pusieron el vampiro. Estas dos calcas. Tú, algo bien. La carrecería se ve bien. El frente también se ve el vergazo. Las esponjas así, si no. Como que no va el fierro así, digo. Yo no sé. Y pues. Esto es lo que se alcanza a ver. Las calcas, como ya les había dicho. Y por la neta, esta moto se va con 10 y 10, gente. Así es. Porque la neta sí me gustó. También el cubre de barras esos. Y la calca de DT que está diferente. Esa calca yo la he visto como en las Yamaha. En las de Colombia. Esa de DT, algo así. Creo que esas son, si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo, gente. La neta. Y bueno, gente. Pasamos con la última. Esta. Van a decir. ¿A quién crees que se parece? ¿A quién crees que se parece? Les pregunto a usted. A lo que está atrás de mí. A la azul. Cuando la miré, dije. Mierda, parece el azul. No más que ya, pues ya sí diferencia el azul por los rines. La tapadera. La tapadera. La pipa. Trae frente. No la había visto. Yo pensé que no tenía frente. Como de lejos casi no se ve. Y aparte, cuando tomaron la foto. En la misma luz del frente. Tapó ahí, pues. Brilló. Y pues casi no se alcanza a ver. Pero no se ve esto con el frente. Tiene el guardafango trasero. La cola. Varios detallitos chingones. Trae gente. La neta. El cable de ese NGK se le ve bien. Y trae varias cositas bien. Fíjense. Esta moto le guarda 10 de 10, gente. La neta. Así al chile. 10 de 10 se va. Y pues la neta, gente. Así. No, no lo finalizo todavía. Pero. Fueron las 10 motos que reaccioné. Como es al azar. Si quieren mandar fotos para reaccionar. Acuérdense de mandarlas a mi Instagram. Jael Mesa 09. En mi Facebook Jael Mesa. Ahí pueden mandar. Hay veces que. Ando ocupado y no contesto. O X o Y cosas. No es por mala onda. Por si algunos piensan. Hay veces que ando ocupado. Como les digo. Pues tío. Bueno gente. Pues. También quiero agradecerles por el apoyo. Somos más de 3200 suscriptores. Se agradece el apoyo. Sinceramente. No más que pido. Que compartan los videos. Para llegar a más gente. Más vistas. Y pues. Nada. Espero nuevos videos. Tanto en azul como en amarilla. Se vienen varios videitos. Bueno. Eso creo. Pero si. De que se den un video. Se vienen videos. Y pues. Nada. Un saludo. 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 Un saludo.